Con juegos pirotécnicos, un ambiente cultural, encuentro deportivo, fue lo que se debió en Jalapa en la inauguración del Polideportivo Rubén Darío, un proyecto de mucha demanda desde hace varios años. Para los protagonistas contar con un centro de esta magnitud, atrae la atención de los jóvenes para una sana diversión y embellece, que se destino el de pueblo. Y, por su parte, las autoridades municipales, recalcaron el buen gobierno de unidad y reconciliación nacional para que estos proyectos lleguen a cada parte de nuestro país. Gracias. 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 Gracias por ver el video.